Y ya no soy como de segunda clase. Soy una persona más de Chile, una chilena más como todo el mundo. Por fin me pueden creer que fue verdad, que pasó. ¿Cuántos meses estuviste en Tejafer? Entré en octubre y salí en febrero, a fines de febrero. ¿Cuatro meses sometida a tortura? Sí. Por lo menos día por medio. Me hablaste de violaciones, de abuso sexual. Y quiero ser súper enfático en esto, Ana y Olga. Más allá de un tema que de verdad no nos interesa como programa. Y espero que a la gente tampoco le interese de este modo. Más allá del morbo. Me interesa que esto se hable y que sea tema porque ha habido un silencio durante años. Un silencio cobarde. Me interesa que esto salga a la luz para que no se vuelva a repetir en este país. ¿Qué otro tipo de tortura tuviste que enfrentar? Corriente. En los pechos. En los genitales. Me amarraban a una camilla. Había un foco grande que era como de sala de operación. Yo lo vi porque te vendaban, te ponían una capucha. Pero yo soplaba porque te acaloraba y ese hedor que emanaba de esa capucha sucia que te colocaban. Porque el anterior también había sido abusado, dejado, pegado. Tenía los vómitos del otro, tenía la sangre del otro. Entonces yo trataba de respirar y soplaba y se levanta la capucha. Y al frente mío veo, después con el tiempo supe, al señor Obieto, que era el doctor. Y era el que decía, péguenle más, todavía puede. Aún aguanta. Espérense un poco que está con taquicardia. A ver, recuperemosla. Ya, ahora siga andándole. Después te ocultaba. Ahora de viejo, de grande, sé que eso que te colocaban se llamaba espéculo. Que te lo colocaban, te abrían. No me preguntes qué, algo me sacaban de adentro hacia afuera. Que era terriblemente doloroso. Y ahí, en ese algo, que me sacaban, que no sé qué era, colocaban la corriente. Yo no podía tener hijos. Hice todo lo humanamente posible para tener hijos. Pero el señor es grande y me dio dos. En el informe Vález y en el informe Rettig, se ha hablado de violaciones ocupando animales, como ratas o perros. ¿Te tocó vivir algo similar? No, no recuerdo. Pero eran cosas duras, como fierro, como palo, como... Eran cosas rígidas. Era por la vagina y por el ano. ¡Gracias! ¡Gracias!